Las calles de Madrid, Antonio Campos. Bueno, especialmente complicada ha sido la gestión de esta crisis sanitaria. En este hospital, Cristina, en este hospital Infanta Leonor de Madrid, para que te hagas una idea, aquí a comienzos de abril se había triplicado la atención sanitaria, es decir, habéis tenido que multiplicaros el mismo personal por tres. Nieves, médico de urgencias, ha sido un mes horroroso, diría. Bueno, pues ha sido un mes muy complicado para todos nosotros, una situación terrible, la que nos ha tocado vivir. Pero bueno, estamos muy orgullosos del esfuerzo que hemos realizado, de la labor que hemos llevado a cabo, contentos por nuestro trabajo. ¿Y de ánimo? ¿Cómo estáis, nieve? Pues de ánimo, como ya nos ves, seguimos animados, con fuerza, y desde la prudencia con una cierta esperanza, porque parece que la situación está empezando a calmarse. ¿Podemos ser optimistas? ¿Vienen buenas noticias pronto? Bueno, yo creo que tenemos que ser prudentes, sobre todo. Tenemos que no bajar la guardia y ser responsables. Cada uno de nosotros seguir siendo responsables. Yo no sé quién da más fuerza con los aplausos, si nosotros a vosotros o vosotros cuando salís a la puerta a respondernos de la misma manera. Yo creo que ese mensaje de tranquilidad también podemos darlo a la población. ¿Tenéis fuerzas? ¿Seguís teniendo gasolina para combatir el virus? Siempre. Nuestro fin último es el paciente. Entonces seguiremos activos, seguiremos luchando, y seguiremos trabajando para atender a cada uno de los pacientes. Eso seguro. Pero lo que pedimos sobre todo es que colaboren con nosotros, que seamos responsables. Le decías antes que hace falta responsabilidad. Es responsabilidad. Es la palabra clave. Que no nos podemos dejar de ir, que no nos relajemos. No, no, no podemos bajar la guardia. Bueno, pues es el mensaje que dan los médicos, y justo cuando son las ocho, empiezan los aplausos también aquí en este hospital Infanta Leonor, que ha vivido un mes complicadísimo, Cristina. Complicadísimo. Y también en Galicia, aquí de Morales. Quedaros con esa cara, quedaros con esa fuerza de esa mujer de ochenta y muchos años, que antes aplaudió y sale a su balcón, y quedaros con esta maravillosa locura de este barrio de Pontevedra, que ha decidido replicar una feria de abril, pero absolutamente increíble, porque vais a ver ahora como todos los balcones y todas las personas que están en ellos, están perfectamente vestidos, se han puesto elegantes, y han decidido plantarle al mal tiempo una buena cara y un buen aplauso. Muchas gracias a todos. Aplausos en toda España a esta hora. Paco, ¿qué? En honor de los bares y restaurantes.